Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensaban en, se nos ocurre la canción. Es que es difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi. Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias, se equivocas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre, escuche. Bombeando tierra madre dice, ponte en pie. Bombeando ponte en pie.